Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo y por las calabazas que traigo aquí en mi mano hoy os traigo un meal prep bastante diferente porque no va a ser como los típicos que os hago de platos para dejar toda la semana sino que os voy a enseñar a preparar diferentes platos con calabaza, concretamente con estas que son de mi propio huerto estoy todavía flipando con el hecho de que haya conseguido cultivar calabazas así de la nada de hecho porque ya sabéis que mi huerto es una cosa un poco friki, voy tirando los restos de cuando cocino verduras y tal con la esperanza de que salga algo y de momento me han salido dos tomateras majísimas que dieron muchísimos tomates de hecho todavía tengo tomates en la segunda tomatera y de repente vimos, además es que ha sido casualidad que las dos veces que empezaba a salir a brotar la primera hoja estaba mi hermana en casa, debe ser un talismán para mi huerto y nada pues vimos que era una hojita un poco grande y tal, la pusimos en el pitcher disk que es la aplicación que utilizo para ver que plantas son las que están saliendo en la jardinera y pues bueno resultó que eran calabazas, de momento he cogido estas dos, todavía hay más pero me ha parecido que con estas teníamos suficiente, esta pesa a casi 600 gramos y esta a casi 900, ahora las pesaremos también en el vídeo y bueno que ya me estoy enrollando mucho en esta intro la cuestión es que estas calabazas salieron porque eché los restos de un puré de calabaza curry y cúrcuma que lo habéis visto en alguno de los meal preps de la temporada pasada y luego también eché un poco las pepitas que sobraron de pelarla y tal así que supongo que debieron salir por eso pero bueno que no me enrollo más y si queréis ver los platos que he preparado con estas calabazas cultivadas de mi propio huerto, ¡acompáñadme! Bueno y bienvenidos al meal prep de esta semana que ya veis que vamos a estar cocinando con calabaza que además son calabazas de mi huerto, de mi huerto friki mágico y pues bueno, vamos a pesarlas lo primero, os voy a poner ahora unas imágenes del huertecillo para que lo veáis, bueno del huertecillo que es una jardinera en mi terracita, en mi balcón pero bueno, ya me entendéis os voy a poner unas imágenes para que veáis que no hay trampa ni cartón las acabo de coger de allí vale y por aquí tengo las calabazas de mi huertito que de hecho la planta ya está, yo creo que se ha muerto ya la planta pero bueno, tengo aquí unas cuantas calabazas por aquí tengo otra así que vamos a coger una y la usaremos para el meal prep ahora que ya la habéis visto, vamos a pesarlas esta es la primera, bueno esta en realidad es la segunda que salió y pesa 806 gramos y esta es la que primero salió, la que primero brotó y pesa 587 gramos creo que lo que voy a hacer es pelar primero la grande para ver si con esta me da para las recetas que quiero preparar en el vídeo de hoy y si veo que no me llega, pues pelo también esta y en el meal prep de hoy también voy a aprovechar para hacer una ensaladita de tomate que la haré con calabaza también, será una ensalada de tomate y calabaza aprovechando que desde Más Que Hortalizas me enviaron unos tomates castellanos que tienen una pinta, los voy a abrir porque además los he dejado un día fuera para que realmente pudiesen madurar un poco porque llegaron todos más verdes, más como este y ya veis el aspecto que tienen ahora me han puesto también unas cabezas de ajo que también aprovecharé para utilizar en las recetas de hoy y bueno os dejaré su información por aquí abajo en la cajita del vídeo y os pondré por aquí también la web por si queréis ver lo que tienen son hortalizas súper frescas esto es como si cogieseis cosas de la huerta y las llevaseis directamente a vuestra cocina os lo envían y os llega súper rápido y en súper buen estado como podéis ver así que nada, vamos a aprovechar también para estrenar estos tomates y los iré usando en otras recetas porque mirad la pinta que tienen bueno ya tengo por aquí la calabaza también los dos peladores que suelo utilizar porque para mí lo más cómodo es pelar la calabaza y bueno voy a intentar quitarle el rabillo mejor porque con las tijeras no he podido sacar esto esto está durísimo o sea no, no voy a poder es imposible creo que la voy a tener que cortar desde aquí a ver si puedo sí, desde aquí sí este rabillo estaba súper duro pero bueno yo creo que tiene buen color mirad la verdad es que tiene buena pinta voy a intentar con este y si veo que me cuesta mucho con este me está costando un poco voy a intentar con este, sí con este mucho mejor vale, pues voy a ir pelando la calabaza de esta manera vamos cortando a ver qué tal por dentro porque a lo mejor ahora esto es un fail os imagináis que no la puedo utilizar pero bueno yo creo que tiene buena pinta oler huele a calabaza realmente bueno yo creo que con estas capas ya sería suficiente la voy a ir cortando en dados y veo a ver qué tal está por dentro porque la verdad es que creo que tiene buena pinta espero porque es la primera vez que recolecto una calabaza con esto es que dan ganas de hacer un popurrí mirad qué bonito vale, lo que voy a hacer es cortarla por la mitad lo primero a ver si puedo vale bueno yo creo que tiene muy buena pinta me daba miedo que estuviese como verde por dentro o que no estuviese naranjita pero yo creo que está perfectamente vale, entonces lo que voy a hacer he pesado ya esta mitad y justo pesa como 307 gramos así que esta la voy a separar para hacer un bizcocho de calabaza que quiero preparar en el meal prep de hoy vamos a hacer una receta de desayuno también así que si os gusta lo podéis tener y lo dejáis para desayunar durante la semana y con esta otra mitad la voy a hacer como asada para una receta de arroz y para la ensalada así que esta primera mitad la voy a cortar en no sé si hacerla en cuartos o así mirad aquí podéis ver un poco el interior no veo que tenga muchas pepitas molaría que hubiese pepitas para poder volverlas a plantar pero bueno voy a rallar estos 300 gramos de calabaza y con esto haremos el bizcocho vale voy a probar primero por este lado este es el rallador de tescoma voy a ver a ver que tan se te importa por aquí si perfecto la está rallando super bien y como voy a estar un rato entretenida rallando esto voy a empezar a cortar en daditos o en trocitos el resto de la calabaza para hacer la pochadita en la sartén para asarla y así pues la voy dejando que se vaya cocinando voy a hacer primero bastoncitos y luego haré así como trocitos vale que os quede de esta forma y ahora que ya tengo lista por aquí la calabaza sin daditos voy a pelar y voy a picar también dos zanahorias también una cebolla y un poquitito de ajo de los que os he enseñado de más que hortalizas con esto haremos pues eso lo que os decía unas verduritas pochadas en la sartén que queden así como asadas y nos servirá tanto para la receta de arroz como para la receta de ensalada de tomate vamos ahora con la cebolla que la haremos también picadita la vamos picando vale ya tengo las verduritas por aquí listas ya veis los casi esto eran casi 400 gramos de calabaza por aquí el par de zanahorias y al final he utilizado media cebolla porque era bastante grande y ahora mientras esto se empieza a cocinar iré pelando y picando el ajo ahora aquí en los fogones tengo preparada la sartén grande que es donde pocharé las verduras y aquí voy a poner agua con un poco de aceite de oliva virgen extra para hacer el arroz que lo voy a utilizar basmati y ahora lo que voy a hacer es añadir un chorrito de aceite de oliva virgen extra no hace falta muchísimo ya veis que no he cubierto ni ni la sartén voy a dejar que coja calor y el aceite ya está calentito así que vamos a ir añadiendo las verduritas vamos a añadir también la zanahoria y la cebolla y esto pues vamos a dejar que se vaya cocinando a fuego medio alto tardará un ratito evidentemente voy a añadirle sal y pimienta un poquitito de sal un poquitito de pimienta negra y lo vamos a dejar así que se vaya cocinando bueno y por aquí tengo ya picada la calabaza mirad que bien ha quedado super fina y por aquí está la sartén con las verduritas la calabaza la zanahoria la cebolla y le he echado el ajo también mientras picaba la calabaza y mirad es que si pudieseis olerlo me da mucha pena que no lo podáis oler porque es que huele que alimenta esto prácticamente está le queda nada y menos voy a dejar que se poche todavía un poquitito más por aquí tengo también el cazo ya listo para añadir el arroz basmati he estado dudando si utilizar arroz basmati o hacer un risotto porque además precisamente ahora tengo arroz arborio pero me suena que ya hicimos me quiere sonar muchísimo que ya hicimos risotto de calabaza entonces como no me quiero repetir lo vamos a hacer así salteado que creo que puede quedar muy rico y muy aromático bueno y el arroz ya está en marcha está haciendo chup chup así que voy a dejar que se acabe de cocer y a esto nada le voy a bajar el fuego al mínimo lo voy a dejar como al uno simplemente para que me conserve un poco el calor y acabe de caramelizar pero bueno ya veis es que mirad es que es que esto está tan bueno tan tierno es una delicia así que lo voy a dejar aquí vale y por aquí tengo ya escurrido el arroz lo voy a dejar por aquí reposando nada un par o tres de minutitos mientras hago la masa del bizcocho ya con el bizcocho perdonadme si oís un poco de ruido pero es que Gabri se ha puesto a cocinar también en la freidora de aire así que aquí en un bol un poco amplio he puesto el azúcar os dejaré las cantidades del bizcocho en la cajita de información vamos a agregar los huevos que vamos a utilizar cuatro y ahora que ya tenemos aquí los cuatro huevos junto con el azúcar los vamos a batir hasta montarlos no hace falta que estén completamente montados pero sí que vamos a batir hasta que blanquee la mezcla así que yo os recomiendo que lo hagáis con las varillas eléctricas aunque también lo podéis hacer perfectamente a mano simplemente pues os vais a ejercitar bastante no sé si podéis ver que ahora ya va blanqueando un poquitito que va cambiando de color vale y así es como tendrían que estar mirad como ha aumentado el volumen como han cogido este color blanco vamos a agregar ahora el aceite voy a poner aceite de oliva virgen extra vale y ahora que ya hemos incorporado el aceite lo vamos a volver a batir no hace falta batir muchísimo porque ya veis que se mezcla muy fácilmente y mientras estoy haciendo la masa que sepáis que tengo el horno precalentando a 190 grados lo podéis poner a 180 pero yo es que el 180 no lo tengo así que lo tengo a 190 vamos a agregar ahora la harina vamos a poner también la levadura que vamos a utilizar levadura química recordad que os dejaré todos los ingredientes en la cajita y también le vamos a poner canela molida y nuez moscada yo voy a utilizar las de toque que salen buenísimas así que vamos a incorporar una cucharadita de canela y media cucharadita de nuez moscada ya veréis que va a quedar un bizcocho super otoñal con esta mezcla de especias entonces ahora para que no salga todo volando lo incorporamos primero un poquitito con la batidora apagada porque si no pues ya sabéis que esto sale todo disparado y perdemos la mitad así que lo vamos a mezclar un poco de esta manera así y ahora ya podemos empezar a batir vamos a dejar que se vayan integrando todos los ingredientes mirad que color tan bonito ha cogido la masa ahora ya por último es cuando vamos a añadir la calabaza que esto va a hacer que ahora os quede mucho más suelta la masa del bizcocho al final esto es como una especie de carrot cake pero en vez de con zanahoria pues con calabaza la ponemos toda vale y ahora que ya tenemos por aquí la calabaza la voy a incorporar también otra vez un poco a mano y vamos a volver a batir que se mezcle todo bien mirad que pinta tiene ya esta masa os recomiendo os recomiendo que para esta receta utilicéis si podéis en este punto bueno si podéis para toda la receta mejor la batidora eléctrica de doble varilla porque son más gruesas y más resistentes si no tenéis en el momento en que ya estéis incorporando la harina y la calabaza si utilizáis las típicas de alambre que son tan finitas mejor hacedlo a mano desde ese punto para no cargaroslas porque ya veis que es una masa consistente aprovechamos bien lo que haya podido quedar en las varillas y ahora simplemente lo vamos a meter en el molde y lo hornearemos ya veréis que es muy facilito de hacer este bizcocho y ahora que ya tenemos la masa con una lengua vamos a acabar de incorporar todo bien para asegurarnos de que no se haya quedado nada por abajo sin mezclar y ya solo nos va a faltar verterlo en el molde que lo tengo por aquí preparado estoy utilizando uno de 22 centímetros este molde tiene más años que yo casi me lo compré creo que tenía 18 años si no me equivoco cuando me lo compré pero es que me da muy buen resultado lo utilizaba cuando hacía las tartas y va genial así que voy a utilizar este vamos a verter la masa vamos a darle unos golpecitos para quitar las burbujas y lo metemos en el horno a 180 190 grados unos 30 35 minutos o hasta que pinchemos y veamos que sale limpio el palillo y ahora que ya tengo el bizcocho en el horno voy a separar una cantidad de las verduritas pochadas que ya veis el aspecto que tienen es que han caramelizado esto está buenísimo y las voy a apartar para hacer la ensalada de tomate las voy a dejar aquí en un bol y por aquí con esto voy a hacer el arrocito que de hecho ya lo tengo escurrido como habéis visto así que voy a encender otra vez el fuego voy a ir añadiendolo por aquí ahora cogerá más calorcito pero bueno así ya lo voy mezclando me voy a guardar he hecho más arroz del que necesito y me lo voy a guardar en un tupper al vacío por si las niñas quieren luego para cenar o lo que sea pues así ya lo tengo hecho vamos mezclando esto le añadiremos ahora otro poquito de aceite para que coja bien el sabor y le pondré también otras especias que ahora os mostraré pero bueno vamos a empezar a mezclar mientras coge calorcito vale ya el arroz ahora que ya ha cogido calor para no agregarle mucha más grasa le voy a poner el aceite de oliva virgen extra en spray y así pues no le ponemos mucha cantidad lo vamos a saltear le voy a añadir sal le voy a poner también un poco de jengibre molido que le va a dar también un punto de frescor muy rico este arroz va a estar delicioso es que estoy ya salivando y lo vamos a saltear a vuestro gusto a mi me gusta bastante salteado el arroz que hay algunos trocitos que incluso queden crujientitos como lo hacen en los restaurantes asiáticos la verdad es que me gusta un montón así que vamos a saltearlo bueno y este arrocito ya está listo así que voy a apagar el fuego y lo voy a dejar aquí hasta que acabe de preparar la ensalada y ya lo presentamos juntos el primero y el segundo ya veis que con una calabaza simplemente de 800 gramos hemos hecho un menú completo bueno vamos a hacer ahora la ensalada tenemos el principal que sería el arrocito salteado y el postre que sería el bizcocho de calabaza vale y vamos ahora ya con la ensalada tengo por aquí bien limpito el tomate castellano de más que hortalizas mirad que maravilla de tomate el tamaño es una pasada y lo que voy a hacer es presentarlo con las verduritas que había dejado separadas que he cogido un poquitito y aparte le voy a hacer unas lascas de parmigiano rellano de este que compré el otro día así que lo vamos a presentar de esta manera va a ser una ensalada templada voy a intentar quitarle esto con una puntilla porque lo estoy intentando arrancar y no estoy teniendo mucho éxito así que voy a intentar quitarlo así sí vale ya lo hemos quitado vale y ahora tal cual voy a empezar a cortar rodajas del tomate y ahora os voy enseñando madre mía este tomate mirad este tomate por dentro que pasada vamos a ir presentando las rodajitas por aquí en un plato voy a intentar hacerlas finitas mirad es que parece un corazón que pintaza este tomate voy a coger ahora el parmesano y vamos a hacer las lascas con esta parte de aquí del rallador sí vale veis que os queden como trocitos así vale ya tengo el tomatito por aquí así que vamos a ir poniéndole las verduritas por encima vale las distribuimos bien mirad el aspecto de este tomate de verdad que es una maravilla vamos a ponerle un buen chorro de aceite de oliva virgen extra por encima le vamos a poner también un poquitito de sal y ya por último vamos a ir poniendo las lascas de parmesano las distribuimos y mirad que pinta tiene esta ensalada podéis ponerle un poco más de queso yo le voy a poner un poco más pero por separado porque a mí ya sabéis que el queso no me gusta mucho pero mirad que aspecto y por aquí tenemos el resultado de los dos primeros platos ya veis que con una calabaza hemos podido hacer una ensaladita de tomate muy rica con esta calabaza templada luego hemos hecho también un arroz salteado y ahora a continuación veremos el postre bueno mirad que pinta el bizcocho ya está listo está muy tiernecito y ha hecho un poco de costrita por arriba así que voy a ir separándolo del molde y lo vamos a desmoldar y dejaremos que se temple un poquitito antes de poder probarlo me voy a ayudar de una espátula mirad ya tengo por aquí el bizcocho desmoldado ha desmoldado súper bien lo que sí que os diría es que engraseis bien los laterales porque en el lateral sí que se me ha pegado un poquitito ya veis así que tenedlo en cuenta vale simplemente los laterales también engrasadlos bien también puede ser mi molde que el pobre es que ya tiene más años que ir andando pero bueno voy a dejar que pierda un poco de calor y lo cortaremos porque mirad que pinta más rica y lo cortaremos 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 porque me gusta y lo cortaremos 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 de alguna cárcel de Texas con esta camiseta pero bueno en fin que muchas gracias por ver el vídeo que acabáis de pasar un feliz domingo un besito y hasta la próxima adiós ¡Gracias!